¿Qué es Juan Carlos Monedero? Bueno, Juan Carlos Monedero, politólogo, mensallista, también presentador de un programa de TV o cofundador de Podemos y político aunque no te guste demasiado esta definición. La verdad es que no mucho, pero en fin. Y llegas a Argentina en un momento particular y ayer hacías un comentario de que te incomodaba un poco de que Macri utilice el Si se puede como lema de campaña. Me hubiera gustado más que la elección de Macri hubiera coincidido con el auge de Obama, entonces seguramente hubiera intentado hacerse negro, igual que Michael Jackson se decoloraba, Macri hubiera intentado ponerse la piel más tostada a ver si con eso ganaba puntos. Bueno, me parece que las campañas electorales están ya en manos de multinacionales que homogeneizan el discurso sin haber detrás ningún tipo de compromiso con la realidad. Y es un poco insultante que alguien pretenda un lema que viene realmente de las campañas de las luchadoras del sector de limpieza de Estados Unidos reclamando condiciones justas, que termine siendo apropiado por alguien que va a empeorar la condición vital de tantos millones de personas aquí en Argentina. Bueno, fue una parte, ya digo, de esa espectacularización de la política, de esa conversión de la política en marketing. Y vos decías también de la conversión de la política en algo técnico, ¿no? Claro, yo creo que decía Josef Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que el éxito central del modelo neoliberal, esa sociedad donde todos tenemos que ser empresarios, de nosotros mismos, consistía en habernos convencido de que no hay alternativa. Y para convencernos de que no hay alternativa y para que vivamos de alguna manera en una suerte de resignación permanente, es conditio sine qua non que nos despoliticemos. La despolitización, a la cual ayudó mucho el hundimiento de la Unión Soviética, genera una sustitución de las discusiones ideológicas por discusiones técnicas. Hay cosas que parece que las tiene que decidir, no es el pueblo, a qué edad te vas a jubilar. No, no, no lo decide el pueblo en virtud de la lectura de las condiciones de vida que quiera desarrollar o del respeto que tengas a tu trayectoria laboral o cómo quieren vivir los ancianos, sino que lo tienen que decidir supuestos expertos que lo que van a evaluar es la tasa de beneficio de las empresas. Vivimos en sociedades donde la tasa de beneficio está por encima de la vida. Hubo una venta masiva de entradas adolescentes en España, murieron cinco adolescentes por el auge de esa concepción de que ganar dinero es legítimo a cualquier precio. Y ha salido el juicio y han condenado al responsable a cuatro años por asesinar a cinco adolescentes. Entonces, incluso en la concepción de la justicia, el beneficio desmesurado parece que tiene un reconocimiento y una tolerancia que no tiene lo contrario, como cuando, por ejemplo, robas una gallina. Yo creo que este tipo de sociedades, de alguna manera, están abandonando los requisitos de la propia vida y están primando una concepción mercantil que hace también que crezca la tristeza y la depresión incluso entre la gente a la que le va bien económicamente. La última vez que te entrevistamos en Claxo TV, que creo que fue en Medellín con Martín, desde ese tiempo hasta ahora no pasó ni un año y hubo un torbelino político en América Latina, especialmente en América del Sur, entre otras cosas, el golpe en Brasil contra Dilma, en Argentina, el ascenso, el triunfo de Mauricio Macri. Vos hablabas de, ayer, siempre, de reinventar la izquierda. ¿Es el momento de reinventar la canal y si se haces de esto que está ocurriendo en América Latina? Es que si es cierto que la condición de supervivencia de este modelo neoliberal, donde el 1% se está quedando con el dinero del 99%, pasa por la despolitización, parece que una de las tareas obligatorias de quien está luchando contra esta construcción de sociedades tan desiguales y tan violentas, sería repolitizar. Es lo que nos pasó en España con el 15M, con el movimiento de los indignados, que espontáneamente se generó un proceso de repolitización social. También es lo que hizo en su primer momento, por ejemplo, el presidente Chávez, repolitizar a una sociedad que se volvió a entender como corresponsable de sus designios políticos. En estos 15 años yo creo que se ha abandonado esa exigencia. Creo que un gran error de los gobiernos de cambio es no haber pensado en que no basta que tú saques a la gente de la pobreza y la conviertas en una clase media, aunque sea una clase media precaria, porque esa clase media precaria, si no tiene la conciencia de dónde venía y cuál es el marco general en el cual operan, va a patear la escalera, va a subir por esa escalera que tú le has brindado y cuando está arriba la patea. Y vota a la derecha, vota a sus verdugos, o a los verdugos de sus hijos, o a los verdugos de sus nietos. Yo creo que es muy intolerable que en estos 15 años los gobiernos del cambio no hayan sido capaces de construir lo que ha hecho siempre el pensamiento conservador, tanques de pensamiento, universidades... Ideología, en síntesis. Claro, ideología en el mejor sentido de la palabra, es decir, cosmovisiones que te permitan explicar tu espacio en el mundo. No tiene sentido que la derecha tenga grandes fundaciones, grandes universidades, espacios de encuentro anuales, que hayan hecho suya la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué ha hecho América Latina que tenía todos los gobiernos? No ha sido capaz ni siquiera de mantener Telesur como una herramienta compartida. Y ahora, de repente, hay un golpe de Estado en Brasil, las televisiones trabajan para la derecha, y ahora se van a dar cuenta Lula y Dilma de que tenían que haber cuidado a Telesur con un medio de comunicación objetivo que dé cuenta de ese golpe de Estado. Entonces, yo creo que ha habido como un empeño en sacar a la gente de la pobreza, que es una exigencia de un gobierno transformador, pero creo que se ha olvidado que no se trata solamente de operar en el ámbito de la satisfacción de las necesidades materiales, sino que también hay que operar en el ámbito de las necesidades intelectuales, de la instrucción. No hay demócratas solamente con gente que haga tres comidas al día, cosa que es una obligación, sino que también hay que recordar que esas tres comidas al día las haces en un entorno de deterioro medioambiental, de tensiones geopolíticas, de desigualdades sociales, de privatización de los bienes públicos, de hurto de lo común, y yo creo que en eso los gobiernos del cambio han fracasado. Vos también hacías una crítica de esto de redistribuir la riqueza, pero a través de los bancos, de golpearse en las propias rodillas. Claro, porque es esa falta de conexión del sentido. Uno puede pensar que es muy listo porque ve las estrellas, donde la inteligencia está en construir la constelación que da sentido a ese firmamento. Tú de repente decides algo muy loable, como es hacer un esfuerzo para sacar a la gente de la pobreza, pero lo haces a través de los bancos, lo haces dándoles una tarjeta de crédito a los pobres contra su favela, contra su chabola, contra su villa miseria, o lo haces dándoles una cuantía económica a través de los propios bancos que cada vez se empoderan más y que son los que al final te doblan el brazo a través de los fondos buitre o a través de su capacidad de imponer su dictadura financiera. Y no hemos sido capaces en los gobiernos de cambio de entender que igual que en los años 30 se luchó contra el fascismo, en el siglo XXI hay que luchar contra la dictadura financiera. Y eso pasa por recuperar el control público de las finanzas. Hay que recuperar, no solamente a través de recuperar los controles que después del crack del XXIX se pusieron en marcha y que después el neoliberalismo volvió a liberalizar, sino también entender que el crédito es un bien público y que no puede ser que el ahorro de los argentinos y de las argentinas vaya en una transferencia constante a ese 1% que ya no sabe qué hacer con la plata y que tiene tiempo y que puede echarle un pulso al gobierno a 10 años o a 20 años porque no tiene prisa. Y al final todo el ahorro de los argentinos y las argentinas va a engrosar a movimientos especulativos. Ya la Grecia y la Roma clásica abolieron la esclavitud por deudas y la estamos recuperando. Y encima con cierta conciencia de las propias víctimas que creen que el que es muy rico es que se lo merece. ¿Pero cómo que se lo merece? Es que uno nace rico. No nacemos todos igual de desnudos porque alguien tiene muchas más posibilidades. Y eso lo entendió hasta la derecha con los impuestos de sucesiones, con una estructura fiscal que nos permita lo que llamaba Platón la noble mentira. Es decir, sentir que todos somos hijos de la madre tierra y que todos tenemos un elemento común porque si no, viene también en la Biblia las sociedades desiguales son unas sociedades tensionadas por la violencia. A que mi hija no puede estudiar como la tuya. A que mi hijo no tiene las posibilidades de esperanza de vida que el tuyo porque no lo puedo alimentar o no le puedo dar unas condiciones económicas básicas. Eso tensiona las sociedades y desgraciadamente estamos regresando a la situación en donde esas desigualdades pese a que ahora mismo sean entendidas y comprendidas por la ciudadanía en algún momento estalla. Y como decía Warren Buffett hay lucha de clases pero es que la lucha de clases quienes la están impulsando son los ricos, son ese 1%. En la última entrevista decías que la posibilidad de superar el neoliberalismo había sido un poco la palanca esta capacidad de volver a emocionarnos de volver a enamorarnos. ¿Qué nos ha pasado entonces? ¿Qué amor hemos dejado atrás? ¿Qué nos pasa? He siempre pensado que el neoliberalismo necesita una sociedad despolitizada y que se entregue al gobierno a los técnicos por eso cada vez en nuestros gobiernos hay más empresarios o gente de Goldman Sachs o gente que pertenece a algún tipo de industria. Esa tecnificación supuesta de la política que es lo que explica también por qué los ejecutivos cada vez son más importantes que los parlamentos está dejando la incorrección política a fuerzas políticas que van a utilizar los excesos del sistema para ganar elecciones pero que no van a criticar el sistema ni por asom. Me recuerda mucho a la situación de los años 30 así que contaba Bertolt Brecht en la resistible ascensión de Arthur Wee una obra de teatro que explica el ascenso del fascismo y cómo Hitler al mismo tiempo que estaba utilizando la frustración de las masas desempleadas y empobrecidas por el pacto de Versalles estaba pactando en otra habitación con Krupp, con Thyssen es decir, con los grandes capitales que van a conducir después a la Segunda Guerra Mundial yo creo que ese hablar con el sentimiento no con la irracionalidad sino hablar como hablan los pueblos como sienten los pueblos y sacarlo de esa construcción fría fosilizada de los parlamentos de constituciones que solamente la pueden interpretar los técnicos y los expertos ese volver a recuperar pues el discurso que en su momento tuvo Chávez que tuvo Néstor Kirchner que tuvo Levo que tuvo el primer Correa es decir una posibilidad de hablarle al pueblo desacralizando de alguna manera la política y quitándole esa solemnidad que suelen tener los idiotas y esa solemnidad que tienen los que necesitan mucho oropel y mucho disfraz y mucho maquillaje para ocultar su vacío creo que los gobiernos de cambio abandonaron esa pasión encerrados en los palacios de gobierno y de repente quienes volvieron a representar esa incorrección política eran los políticos de la derecha que a menudo fíjate que curioso son presidentes de clubes de fútbol que son un espacio de la emoción de la de de la pasión que ya la gente no encuentra en la política mientras que por ejemplo en el caso de de Podemos hubo una recuperación de la pasión hubo una recuperación de la política como conflicto no como violencia sino como conflicto entre actores que tienen ideas diferentes y en esa pasión en ese conflicto la gente vuelve a emocionarse vuelve a hablar de política pero claro se ocurre como Dilma Rousseff que ya no escuchaba a nadie que no se reunía con nadie que se empezó a aislar luego quieres que ese pueblo salga a defenderte cuando cuando aquellos con los que tú te estabas metiendo en la cama eran los tus propios verdugos vos decías ahora hace poco en relación a Podemos que te preocupaba este desdibujarse que es esto exactamente Podemos nace del 15M nace de la impugnación del bipartidismo y del modelo neoliberal nace de del agotamiento de la democracia representativa donde los políticos ya no te representan en una sociedad cada vez más plural una sociedad donde estamos reclamando una participación donde las empresas están entendiendo que que pueden funcionar en tanto en cuanto haya una socialización del conocimiento y también un retorno del conocimiento de la gente que participa ya digo en los procesos aquí mismo en Claxo o Wikipedia que es un ejemplo muy claro de como la colaboración con filtros que es lo que diferencia Wikipedia de Twitter con unos filtros guiados por la comprensión de la inteligencia colectiva pero también por un compromiso con la veracidad con 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 la ciencia con el conocimiento que es lo que uno tiene Twitter y ya digo es la diferencia esa existencia de esos filtros que actúan como como depuradores ¿no? de ese esfuerzo colectivo bueno si tú no si tú no aplicas ¿no? esa lógica colectiva y vuelves a los modelos jerárquicos verticales construyes una vez más ciudadanos que están esperando en esa delegación de la política que le solventes los problemas Podemos nació con un vector partitocrático vertical como maquinaria de guerra electoral pero hubo que establecer vacunas para que eso no se convirtiera en que los que venían a sustituir a los viejos partidos terminarán convirtiéndose en un partido más y por eso se estableció el vector de los círculos horizontal deliberativo no jerárquico espontáneo y que tiene que ser la parte no partido de un partido político ¿no? es esa ciudadanía identificando sus problemas y también pensando en sus propias soluciones en un mundo ya tan fragmentado donde nada deja huella reflexiva donde donde ya no hay soluciones que se puedan aplicar por doquier nadie mejor que la gente sabe lo que pasa sabe lo que ocurre sabe lo que lo que lo que le amenaza y tenemos que ser capaces en 2016 de hacer política diferente a como la hemos hecho en el siglo XX es que hay instituciones que están siendo arrolladas por el desarrollo tecnológico las universidades los periódicos los ateneos los partidos políticos son instituciones del 19 o se modernizan se equilibran se equilibran con el desarrollo tecnológico y asumimos que cualquier ser humano cualquier ser humano hoy tiene las posibilidades de formación que antaño solamente tenían las personas que acudían a los estudios superiores o vamos a seguir repitiendo viejos esquemas que no convencen y que alejan a la ciudadanía de la política que van a escuchar los cantos de sirena ya digo de estos que dicen un discurso popular pero después trabajan para las minorías Podemos tiene esa discusión Podemos entrar a las instituciones Podemos tiene 5 millones de votos más un millón de votos que se ha ido a la abstención pero que está esperando la recuperación de su discurso crítico para regresar le separa un millón de votos del partido popular solamente y tiene que entender que lo que ha hecho estos últimos meses que es dar comunicaciones solamente desde los parlamentos estar en las discusiones de la formación de gobierno y ya en ninguna discusión en la calle olvidarse de alguna manera de los problemas de la gente demasiado enredado en todo el entramado burocrático que implica a los parlamentos si no entiende que eso le aleja de la ciudadanía no tendrá la posibilidad de reinventarse como un partido nuevo en una sociedad que necesita nuevas formaciones políticas que es que eso es lo de fondo es que no se trata de que venga un partido viejo a ser un poquito más honesto que los otros es que ya no es así es que tenemos unos retos en América Latina en Europa unos retos de tamaña envergadura que solamente los vamos a solventar con un nuevo contrato social y los nuevos contratos sociales tienen que ser sancionados por la ciudadanía es que el cambio climático está a punto de arrasar nuestra civilización y que estamos haciendo estamos reduciendo nuestra manera de consumir nos hemos vuelto locos que nos resulta cualquiera de nosotros es más fácil hablar de que vamos a colonizar Marte antes que cambiar nuestras pautas de consumo bueno justamente el tema de la conferencia es repensar la política y repensar esta lucha por la igualdad que es lo que más o menos vas a explicar en torno a esto es que es escandaloso que Bill Gates que actúa como uno de los filántropos del mundo hable como habla un capitán de corsarios o de piratas o como el jefe de un clan mafioso dice Bill Gates en mi empresa buena parte de mis empleados son multimillonarios y uno dice pero eso lo dices como como si fuera un gran avance o sea me quieres plantear que que tu condición de multimillonario y como enriqueces a los que te acompañan en esa campaña depredadora tienen que ser elogiados por dos tercios de la humanidad que ya no hacen falta ni como productores ni como consumidores me está diciendo Bill Gates que ese sueño de que pueda ser un empleado de su empresa pirata esté por encima de la suerte de dos tercios de la humanidad que están muriendo intentando cruzar desde África a Europa con pequeñas barquichuelas que la mayor parte de ellas desaparecen o toda esa gente que intenta cruzar desiertos para llegar a Estados Unidos yo creo que hemos perdido cuestiones que son de sentido común en un mundo mercantilizado donde tenemos que ser todo el día rentables en alguno de los mercados en los cuales competimos sea el de la belleza el de la amistad el del sexo el del alimento el del conocimiento en ese pelear constantemente por ser rentable creo que estamos enloqueciendo creo que estamos perdiendo de vista las cosas importantes y el modelo neoliberal en ese despiste que tenemos nos está quebrando las bases de la vida nos quiebra los cuidados nos quiebra la reproducción de la propia vida porque si no hay ni siquiera trabajo para poder habitar en sitios como en Argentina ¿cómo es posible que entre dos argentinos pueda haber mayores diferencias de esperanza de vida que entre Suiza y África? ¿qué le pasa a Argentina? ¿qué le pasa a México? ¿qué le pasa a España? ¿qué hay gente que va a vivir diez años más quince años más que otro que es de su misma nacionalidad y no pasa nada no nos estremecemos no nos hacemos preguntas y a veces uno tiene la sensación de que de que sociedades donde valores esenciales están desapareciendo son sociedades a las cuales ya no le va a importar la violencia por eso nos parecemos tanto a los años treinta y a mí me estremece y por eso hay que hacer un llamamiento a lo humano no a la catástrofe porque los apocalipsis paralizan y los profetas del apocalipsis asustan y te invitan a la parálisis yo creo que hay que recuperar la capacidad de la alegría yo creo que la risa es revolucionaria y creo que la revolución lo se hace bailando o no será revolución hay que salir de esa distracción de los entreteneres e intentar recuperar las cosas que realmente te hacen feliz y cosas que el capitalismo intenta usar pero que no construye la familia la amistad la tierra el conocimiento esas cosas no las construye el capitalismo pero las usa las convierte en mercancías y las dinamita y construye sociedades feas y nosotros hemos apostado siempre por la belleza bueno gracias y a bailar a bailar a vosotros gracias